de los datos, ¿no? De esos datos que son estratégicos para ser más competitivos. Lo tengo a Nelson Pérez Alonso, de Claves, Información Competitiva. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido a Conexión Parques. Hace mucho que no estabas por acá. Muchas gracias, Lía, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que un lujo estar acá con vos. Bueno, gracias para mí tenerte. Bueno, a ver, quería hablar con vos del tema inversiones. Vos siempre tenés datos y claves, y también de un evento, y sos una persona muy comprometida, integrás también el Rotary y aportás mucho valor, y tienen un evento hoy. ¿Querés contarme primero del evento y después nos metemos con inversiones? Sí, hoy tenemos un evento con el responsable de los temas de atención al consumidor, que es una de las cosas que más nos preocupa, porque, bueno, digamos, los derechos del consumidor son las obligaciones de las empresas, y vamos a tener al contador Trabulsi, del gobierno de la ciudad, donde nos va a comentar un poco cuáles son las modificaciones que se hicieron, y cómo viene el tema de los reclamos en temas de tarjeta de crédito, telefonía celular. Y además hubo modificaciones en los reglamentos y en las obligaciones de los consorcios. Los consejos de administración tienen obligaciones de informar y de visar el tema de un documento, un formulario que tiene que presentar el administrador, y los consejos de administración tienen que hacerse responsables de eso para, digamos, asumir la responsabilidad que corresponda. Este es un gran tema que hay en la ciudad de Buenos Aires, y por eso lo vamos a tener al contador Trabulsi en la cena, la noche en el Rotary Belgrano, y vamos a tratar de escuchar, y si los oyentes te hacen alguna pregunta, se las vamos a trasladar, y después se las haremos llegar en el día de mañana o en algún momento a cada uno, porque creo que estas cosas y la atención del consumidor creo que es relevante para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. Así que ese es el tema con el que vamos a estar. Bueno, mucho éxito en el evento, y espero tenerlo al referente, al orador, acá en Conexión Parques, para hablar precisamente de ese tema, y además le voy a agregar, porque cuando hablamos de consorcios, bueno, quiero ver también qué pasa con los consorcios de parques industriales, que no son el edificio de la ciudad de Buenos Aires. Yo me comprometo en pasar de después el contacto, y el contador seguramente va a poder salir al aire y atender las consultas tuyas, que seguramente serán muy sagaces, y las que les puedan hacer el equipo, los oyentes, así que ningún problema. Bueno, excelente. Nelson, pasemos al tema inversiones. A ver, ¿qué información clave tenemos con el tema inversiones? ¿Qué estás viendo vos? Bueno, yo lo que estoy circulando en este momento es un informe sobre indicadores de consumo, pero que también lo relacionamos con el tema de las inversiones. Mucho se habla de los indicadores de consumo, y digamos, mi aclaración para tratar de entender la realidad, porque de eso se trata, es que la mayoría de los indicadores de consumo miden para atrás. ¿Qué significa miden para atrás? Primero, la mayoría tiene un delay de mínimo 30, 60 o 90 días. Entonces, cuando hablamos de empleo, de ventas en los supermercados, de salario, de muchas de las actividades, a ver, los comentarios en general es que ha habido caídas. Y la realidad es que ha habido caídas. Hay actividades que todavía registran algunas caídas, por ejemplo, el tema de la construcción. Las caídas son menores, hay algunos otros rubros, como indumentaria y calzado. Pero, digamos, lo que estamos leyendo cuando vemos todos estos indicadores que nos bombardean de los distintos lugares, y ya sean fuentes del INDEC, fuentes de cámaras de comercio, etcétera, son investigaciones que se hicieron mirando para atrás. Entonces, los últimos 30, 60 o 90 días, sin lugar a duda, en Argentina lo que viene pasando es un, más allá si es motosierra o licuadora, o licuadora y motosierra, en qué proporción, pero hubo un gran ajuste para que hoy tengamos una tasa de inflación del 2,7%. La realidad es que se ajustaron un montón de cosas. Por lo tanto, la realidad es que la gran mayoría de los indicadores de consumo históricos dan negativo. Hay muchos que ya empiezan a dar positivo, hay algunos indicadores, por ejemplo, en el empleo, hay indicadores de salario, y algunos otros más, que empiezan a dar algunos ratios positivos. Entonces, es como que, en general, el consenso es que llegamos al piso de la caída. Y algunas cosas empiezan a rebotar. Ahora, el rebote en B corta, lo que se empezó a hablar en algún momento, la B corta, la pipa de Nike, etcétera, la B corta nunca existió ni va a existir. O sea, la B corta es absolutamente imposible, pero sí empieza a haber un rebote lento, y lo que empieza a darse, donde nosotros, por ejemplo, registramos en julio, nosotros tenemos, en general, requerimientos de personas que están analizando inversiones. Tenemos, por ejemplo, una universidad que está analizando abrir una sede en Canin. Tenemos, por ejemplo, algunos proyectos que tienen que ver con inversiones en el área de servicios vinculados a Neuquén y a Vaca Muerta, que hay un flujo de familias enorme, cosa que vos conoces perfectamente, y también hay flujo de inversores que vienen, por ejemplo, de Brasil. La Cámara Argentino-Brasilera de San Pablo está recibiendo muchas consultas de empresas brasileras que están analizando invertir en Argentina. ¿Invertir en qué? Algunas cosas en minería, algunas cosas en energía, el tema del agro está recibiendo análisis. Hay proyectos de inversión para aceros especiales, hay una cantidad de proyectos de inversión. Bueno, en tema de alimentos hay mucho vinculado con el huevo. Productos en base a huevo, derivados del huevo, etcétera. Hay muchos proyectos vinculados al consumo de clara, yema, huevo en polvo, huevo líquido, proteínas. Entonces lo que digo es, hay un movimiento muy importante, y no de empresas grandes, que se está dando para analizar inversiones. Eso es el anticipo de un ciclo que yo creo que no va a ser explosivo, o sea, no vamos a tener un boom de inversiones. A ver, tengo proyectos que tienen que ver con empresarios que están trayendo cadenas de franquicias del exterior. Hay una marca de Colombia que tiene 600 locales en Colombia, y está viniendo para Argentina, y el proyecto es por lo menos empezar arrancando con 10 locales para llegar a 100 locales entre el primer y el segundo año. Entonces hay mucho movimiento para armar inversiones de pequeñas y medianas compañías. Hay proyectos de inversión para nuevos formatos de retail y de gastronomía. Entonces, digamos, yo lo que trato de decir, si vos me preguntás, comparado con el año pasado, el incremento de las inversiones, mi estimación es que estamos en un 270%. O sea, las inversiones casi se multiplicaron por 3 comparado con lo que teníamos el año anterior. Esto significa que hoy están entrando... A ver, repite el ato, por favor. Sí, estamos... ¿200? 2.7 veces... 270% de proyectos de inversión más que el año pasado. ¿Eso quiere decir que hoy están entrando los capitales? No. Los capitales posiblemente van a empezar a entrar a partir del 2025. La brecha ya se achicó un montón y ya no es una excusa. El cepo se va a levantar dentro de poco. Yo no sé cuál es la fecha y tampoco la voy a arriesgar. Pero lo que sí... Y no estamos hablando de las inversiones de Petronas. O sea, yo creo que difícilmente va a pasar lo que pasó en los 90, que vinieron inversiones de Telecom, Telefónica, etc. Pero sí, para mí, hay un movimiento muy grande de gente que va a hacer pequeñas inversiones y esto va a dinamizar bastante la economía, que de hecho ya... A ver, la sociedad se está dividiendo en dos. A ver, el sector productivo y el sector improductivo. El sector productivo está recuperando salarios por encima de la inflación y todos los meses se va a dar esto. Entonces, yo creo que hay un movimiento positivo que todavía no se materializa en la calle, todavía no se ve la gente explotando y comprando, digamos, a más no poder en los shoppings. Pero es un proceso donde... A ver, mi percepción, que yo recibo inversores que están analizando en qué invertir, dónde poner el dinero... Bueno, todas estas alternativas lo estoy viendo y, digamos, se está dando hoy. Por eso, digo, me parece que es importante decirlo, contarlo y que cada uno vaya viendo porque, digamos, la inversión financiera ya no va a ser lo que fue antes. La gran mayoría, muchos vendieron dólares y pasaron a pesos y yo creo que eso dinamiza mucho más. De hecho, otra de las cosas que vemos es en agentes de bolsa, algunas alic, gente que mueve dinero financiero, que no solamente se está quedando con las inversiones financieras, sino que están invirtiendo y están apostando a, por ejemplo, desarrollos en biocombustible, en temas agropecuarios, en EMAG, que son un desarrollo para agroquímicos. A ver, hay un montón de estas cosas que realmente se están dando y que yo creo que el año que viene lo vamos a ver mucho más tangible. Bien. Bueno, esperemos que sí sea, que se concreten. yo también tengo esa sensación, lo mío es más una sensación, lo tuyo es información contundente por los informes que haces. Así que, bueno, esperemos que tengamos un 20-25, que ya viene, está a la vuelta de la esquina, con estas inversiones que van a ser mejor para que salga adelante la Argentina. Nelson. Totalmente, así que poco a poco te iré mencionando cositas impresionantes. Te iré mencionando cositas muy concretas, como para que vos y los oyentes, digamos, estén al tanto de lo que vamos viviendo. y la verdad que yo creo que hay que ser moderadamente optimista. Creo que tenemos un 2025 bastante mejor que lo que pasamos los últimos años y la palabra que estaba afuera del diccionario de la gran mayoría de los argentinos, que es inversiones, yo creo que empieza a estar de vuelta arriba de la mesa. Bueno, me encantó. Y para eso es importante también valerse de datos para corroborar si las inversiones pueden llegar a buen puerto. Así que ahí ya hablaremos de alguno de tus informes en próximos programas. Totalmente, cuando quieras. Te mando un abrazo muy grande y gracias por esta oportunidad. Gracias a vos, Nelson. Suerte hoy a la noche en el evento. Gracias. Un abrazo grande. Hablaba con Nelson Pérez Alonso, CEO de Claves Información Competitiva y nos vamos ya.